Alfredo Acebal, quien es el presidente de los gigantes del Cibao, saludos Alfredo, bienvenido a Diamante Deportivo Saludos, ¿cómo están ustedes? Bien, por la gracia de Dios, muy activos los gigantes del Cibao, ya anunciaron sus entrenamientos para el día 23 de septiembre allá en el estadio Julián Javier, ya anunciaron también bien temprano a Dawson Robert y a Nick Tombrowski también a Henry Rutia, Andrew Beck y también a Andrew Kirchner, muchas informaciones por allá por los periodos de San Francisco de Macorís Sí, así es, muchas gracias primeramente por la oportunidad de entrevista hoy, ya segundo año consecutivo que la hacemos y sí, hemos estado activos ya a ley de pocos días para que empiece el entrenamiento y así es, ya se empieza a sentir el auge de la pelota aquí así que a sus órdenes y felices de poder contestarles todo lo que tienen a saber Hablando de Laura y eso, ¿cómo van los gigantes? la parte, vienen con un presupuesto amplio ya dije que hay cinco refuerzos ¿cómo van las cosas previo al evento? y si ya todo está conformado, solamente es esperar Playboy el día 16 Sí, sí, es correcto va todo marchando bastante bien venimos con un buen ritmo de reuniones seguidas, de programaciones todavía faltan varios importados por anunciar pero ya dentro del próximo día lo estaremos anunciando varios arreglos en el estadio que hemos hecho, como todos los años este año le hemos puesto un poquito más de empeño al tema del terreno mejorándolo un poquito el tema del clubhouse lo ampliamos un poquito para los jugadores siempre buscando darle comodidad y sí, el plan está hecho simplemente es ya esperar que venga el día inaugural y arrancar a ejecutar todo lo que hemos venido trabajando desde enero que terminamos esta temporada Sí, mencionó los arreglos del estadio y vemos un poquito la ampliación, los bleachers ¿tienen en algún momento pensado remodelar esa parte? Sí, nosotros siempre le damos un tratamiento para que sea presentable durante la temporada pero sí, hay un plan más macro ya que tenemos programado ya para empezar, no sé si la temporada que viene o la próxima a ver si podemos agregar varios asientos más y sí, eso siempre está en plan uno trata de siempre tener el estadio en óptimas condiciones y que sea un hogar bien agradable para los fanáticos Sí, saludos Alfredo, Pedro Griseño de este lado por aquí Sorprendió un poquito Alfredo que los gigantes hayan transferido a Jim Segura un pelotero que en un momento estuvo en el tope en la Grandes Ligas pero que ya incluso no está accionando en ese béisbol y bien pudo haber sido un jugador que siendo esa su franquicia madre pudiera haber estado accionando con los gigantes Sí, no, fue un cambio estratégico Jim es un jugador ya que tiene mucha posibilidad que juegue este año y ya vimos que incluso firmó un contrato de Liga Menores aunque optó por salirse pero ahí estamos usando más un poquito de talento joven nosotros que lo logramos con Jordani Los Santos y Edson Paulino que son jugadores que en un futuro cercano nos pueden ayudar por eso se decidió tomar la decisión de hacer el cambio pero bien agradecido con Jim Jim fue parte clave del primer campeonato de los gigantes y la verdad que fue un cambio netamente estratégico y sí, todo lo mejor para Jim siempre sé que es posible que accione con la escogida este año Acebal, saludo y de verdad que muchísimas gracias por tenerte nuevamente acá como bien decías en tu introducción segundo año que conversas con nosotros de forma seguida Alfredo, me gustaría por lo que vemos los gigantes no han escatimado esfuerzo en la agencia libre hicieron más de 13 contrataciones o sea, se ve que el factor dinero no se está escatimando esfuerzo dentro de los gigantes en vista de intentar ganar la corona nuevamente eso es correcto sí, nosotros vamos a invertir lo que sea necesario para ganar siempre tratamos de mantener un equipo competitivo y atrás de eso porque fuimos a la agencia libre buscar jugadores que sean parte del núcleo como el caso del Eury que fue una de las firmas más importantes de la agencia libre y sí, la idea es eso nosotros tenemos un talento joven también ahí que compensa esa firma que hemos hecho en la agencia libre y la verdad que creo que tendremos un equipo muy competitivo al igual que todos los años y sí, creo que estamos bien confiados con el trabajo que ha venido haciendo la gerencia y sí, nosotros siempre tratamos de poner el mejor equipo en el terreno A principio de año, si mal no recuerdo se anunció las luces LED para los estadios del Cibao lo de Julián Javier y lo de Santiago ¿qué hay con eso? si se está trabajando si se va a hacer o no porque eso es parte del gobierno obviamente esa es la primera pregunta y la segunda pregunta el equipo ahora con la agencia libre si es más caro Alfredo sí, estoy aquí sí, sí las luces y la agencia libre el equipo más caro ahora luego sí, en el caso de las luces a nosotros hace unos meses nos dijeron que estaba aprobado eso pero sin embargo no he tenido ninguna retroalimentación al respecto y esos trabajos no se han iniciado o sea que ahí hay que darle seguimiento ya a las autoridades perfecto y en relación al equipo más costoso con la agencia libre en realidad sí porque la agencia libre ha causado que los salarios aumenten un poquito por ende la nómina de todos los equipos ha aumentado y ese es uno de los costos más grandes que tiene operar un equipo y por ende sí nos ha elevado los gastos pero son cosas que uno maneja nosotros tenemos nuestro presupuesto y ajustamos ya por todos los lados que se pueda para cumplir con ese presupuesto que nos proponemos Sí, Alfredo ya los entrenamientos están al doblar la esquina ¿puede dar una especie de radiografía con algunos de los peloteros que ya han conversado y que pudieran estar comenzando con los gigantes esos peloteros claves del equipo? Sí, claro mire, sin embargo, creo que parte del núcleo principal de nosotros va a estar ahí desde el principio el caso de Hansel, de Leury García que son piezas claves hemos conversado con ellos constantemente y estamos esperando desde los primeros días de entrenamiento Moisés Sierra también que es parte del núcleo ya por muchos años y que funge como nuestro capitán son personas que desde el primer día sabemos que van a estar ahí al igual que con un grupo de los jóvenes que esperamos que por primera vez accionen en el caso de Davidson, de Los Santos o el mismo Johan Rojas que lo cambiamos ahora en la temporada muerta son nombres que esperamos que se explican igual que Julio Carreras que fue una pieza clave la temporada pasada ahí en el campo corto entonces son varios nombres de las personas que estamos tan temprano y son personas que desde que están ahí accionando sé que van a colaborar con el equipo Urrutia desde el primer día también temprano sí, Urrutia incluso ya se encuentra en el país ah, pero usted tiene un equipazo Alfredo, un equipazo sí, sí, estamos poniendo un equipo competitivo ahí yo pienso que Dios mediante va a ser un buen año para nosotros también también se acerca el draft que es el miércoles ¿qué tipo de jugadores estarán buscando en ese draft? sí, en el draft vamos primero buscando jugadores de posición quizás un buen ofil o un buen infil y ahí se definirá como como de sexto se definirá en lo que vayan cogiendo los primeros equipos pero sí, vamos tras varios talentos ahí que sabemos que nos van a poder ayudar en un en un futuro y sí, uno siempre busca buenos lanzadores bueno, los televites y abridores que estén disponibles ahí en el draft siempre son piezas que que uno en en el primer año quizás no no lo vea actuando pero ya en los próximos años anteriores sí podemos contar con con ese talento un presidente atípico Alfredo tú aunque eres presidente siempre estás veo te veo en las actividades del lidón te veo siempre detrás del equipo o sea te deja ver tú no tengo una oficina tú sabes como algunos presidentes que quizás dejan al gerente te vemos muy muy de cerca siempre con los muchachos y te deja ver siempre sí, claro no, eso es parte de de mi esencia yo soy un amante del béisbol un amante del deporte trato siempre de de aportar todo lo que pueda al béisbol dominicano y eso es lo que disfruto hacer también me gusta estar involucrado con toda la decisión operativa al igual que en todas las otras áreas del equipo que me involucro porque eso es parte de mi trabajo yo tengo que cumplir con una fanaticada con la ciudad de San Francisco de Macorix y eso es parte de mi compromiso o sea que eso nunca va a cambiar y yo siempre estaré ahí involucrado en todo lo que pueda tener algún tipo de efecto bien, gracias para Alfredo Acebal presidente de Los Gigantes del Cibao nos vemos el miércoles en el DRAF